¡Escúchalo! Herido, 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 corazón Nadie sabrá lo que siente Herido corazón Para todas las chicas, para todos los chicos de mi herido corazón ¡Escúchalo! ¡Vamos al atajo! ¡Ojito! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ojito a los chaparreros! ¡Ojito corazón! ¡Ojito corazón! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ella se fue para siempre! ¡Con culpa de tu amor! ¡Con culpa de tu amor! ¡Con culpa de tu amor! ¡Ojito a los mí para siempre! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ganarnos! ¡Ganáres! 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 Yo no llego a este dolor, regresa, te lo ruego, regresa, te lo ruego Adiós, adiós Yo no llego a este dolor, regresa, te lo ruego De lo que tú estás a morir, yo no soporto este dolor, regresa, te lo ruego, regresa, te lo ruego Herido corazón, herido corazón, herido corazón, herido corazón Oculta de tu amor, mañana me van a ser Herido corazón Herido corazón, herido corazón, herido corazón